La efeméride le corresponde a Chile, donde un día como hoy, pero de 1818, tuvo lugar la batalla de Maipú, un enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto de la guerra de independencia de ese país. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas patriotas revolucionarias, conformadas por soldados argentinos de las Provincias Unidas y soldados del Ejército de Chile al mando del Capitán General José de San Martín, contra el Ejército Real de Chile, bajo las órdenes del general español Mariano Osorio. La estrategia y organización de las tropas patriotas hicieron que las fuerzas realistas se rindieran y retiraran del campo de batalla. De los 4.500 soldados realistas que participaron en la batalla, murieron 1.500, mientras que 2.200 fueron prisioneros y los demás resultaron heridos. El Ejército Patriota perdió 35% de su gente. La batalla de Maipú afianzó en forma definitiva los movimientos antiimperialistas en Perú y Argentina, demostrando que la emancipación de América Hispana era un hecho indiscutible e irrevocable. Gran participación tuvo en esta batalla la caballería, razón por la cual todos los días 5 de abril, en honor a esta histórica fecha, se celebra también en Chile el Día del Arma de Caballería Blindada.